Hola a todos, soy Veros y bienvenidos aquí de nuevo a Europa Universalis a la décima ya, si no me equivoco, sesión de la Copa de España. Y bueno, vamos a ver que en la anterior partida, vamos a ir dando la playa, mientras vamos explicando ya que actualmente está todo tranquilo, sin ninguna guerra, pues anteriormente La Rioja fue bastante debilitada y con ello Teruel se hizo con gran parte de La Rioja, al igual que Navarra, fue debilitada por Gigerona. Y bueno, pasaron varias cosas, entre ellas Menorca se hizo más fuerte por esta parte, se comió la península Malaya de Valencia y por aquí Zaragoza se hizo con el control de Almería por completo. Almería casi desaparecida, aún no, pero casi. Y bueno, pues Cuenca también se hizo con el control de algunas provincias de La Rioja y ganó una guerra aquí que hubo bastante fuerte. Y Cuenca pues siguiendo mejorando, poco a poco después de estar bastante mal y eso me gusta. Y nada, pues todo lo demás un poquito igual, no pasó demasiado por la parte africana, la segunda parte. De la última sesión. Y la parte europea tampoco mucho, hubo un poco de movimiento para aquí para las colonias, pero tampoco excesivamente. Canadá con Uñez se quiso independizar y no lo consiguió. Así que sigue siendo una colonia de La Coruña. Y le vamos a dar la velocidad 4, ahora que podemos, porque no hay guerras y en el momento que haya alguna guerra, pues ya le bajamos la velocidad. Para ver cómo acaba eso finalmente y vamos a ver si somos capaces de acabar en el siguiente episodio, esta Copa de España. O en este, en dos horas, no sé si dará tiempo, yo creo que no. Así que en el siguiente seguramente este sea el penúltimo episodio. Ya lo veremos. De momento, todo tranquilito, todo, todo bastante tranquilito. Vamos a ver con quién está Badajoz aliado, por ejemplo. Badajoz, aquí lo tenemos. Vamos a ver sus alianzas. Pues son Huesca y Murcia. ¿Qué hace Badajoz aliado con Huesca y Murcia? Si le espía bastante lejos, ¿no? Huesca y Murcia. Pues no sé, Badajoz le da igual todo, parece, ¿no? Sí, parece que sí. Vamos a ver, vamos a ver. No, esto no quería yo darle. No entiendo yo esto. A ver si es que me he equivocado yo. Pues si me he equivocado yo, no sé. O estábais mal. Pero Badajoz está aliado con Cáceres. Vale, vale. Me pega más, ¿eh? Que esté más aliado con Cáceres, la verdad. De momento Toledo, ahí está. Perdonadme. Toledo está aquí aguantando bastante bien. Todas embestidas por la parte de los europeos y, bueno, se ha conseguido buenas alianzas. Pues está aliado con Cantabria, Cuenca, Zamora y Zamora. Así que buenas, muy buenas alianzas, de hecho. Así que pues Toledo va aguantando ahí, consiguiendo una puntuación positiva seguramente. Y, bueno, pues nueva guerra. Teruel y Zaragoza. ¿A quién van a masacrar? Ahora Albacete y Guadalajara. Guadalajara está intentando defender Albacete, pero creo que no va a ser posible. Así que Albacete va a ser el próximo desaparecido de esta Copa de España. Ahí está, que estaba aguantando con dos provincias que le quedan por aquí, minúsculas, pero no. Teruel se va a hacer con ella finalmente. Y, bueno, pues para ello va a tener que enfrentarse a Guadalajara también. Así que veremos a ver. Vamos para Teruel. No más para Teruel. Y más que ya tiene un 9% de puntuación en guerra, pues ya tiene Albacete. Ha seguido por completo. Y, bueno, pues ahora tiene que hacerse frente a Guadalajara. Vamos a ver si Teruel y Zaragoza son capaces, pues claro que sí. Porque Zaragoza tiene muchísimo ejército. Así que, pues claro que sí pueden. Contra el pequeño ejército 1, que no es pequeño, pero es menor, ya que ha tenido guerras hace poco de Guadalajara. Así que, pues, ahí vemos cómo se van a enfrentar por aquí. General de dos estrellas por parte de Guadalajara y por parte de Zaragoza también. Aquí vemos las tropas de Zaragoza, como están avanzando rápidamente. Las de Teruel están un poquito más atrás. También avanzando. Han pillado ahí a unas tropas de Guadalajara y... No, de Zaragoza, perdón. Y veremos a ver si Guadalajara consigue defenderse de esta embestida que le está realizando tanto a Teruel como a Zaragoza. Seguramente no, porque vienen masas de ejércitos. Maños de Teruel. Y ahí están empezando a asediar Zalaf. Y poco a poco, pues, irán asediando Guadalajara, ya que lo superan en cantidad de ejército. Y irán consiguiendo puntuación negra. De momento, 40% de puntuación negra para ellos. Y como veis, en velocidad 4, pues, va más rápido también todo esto. Vemos como por aquí van a enfrentarse por fin. Que al final consiguen ganar pequeñas batallas en Guadalajara. Aunque deben... Empiezan a correr ya. Bueno, están enfrentando a que Zaragoza está estampando sus tropas sin general ni nada allá a Guadalajara. Pero bueno, como le sobran tropas, pues, es suficiente. Mientras consiguen puntuación de guerra asediando Guadalajara. En el momento, un 48% puntuación de guerra a favor de Teruel. Así que... Bueno, pues, Guadalajara no se va a ver muy afectada. A más que... Pues, mira, me he dicho esto por aquí, Guadalajara asediando Teruel. Pero no se va a ver más afectada que el provecho del ejército, la cantidad de tropas que pierda. Y económicamente, por los asedios. Pero se va a ver afectada gracias al Bacete. Que va a ser eliminada. Llevándose a Guadalajara consigo... Al infierno consigo. Porque está... Está mermando a Guadalajara esto. Que va a bajar puntuaciones de gran potencia del mundo. Que de momento está octava. Y con esto quizá Guadalajara pues ya no va a estar. Y Albacete sí que no va a estar. Porque ya ha sido conquistada totalmente por Teruel. Así que, bueno... Otro eliminado de la Copa de España. Así que poco a poco se va... Poco a poco se va viendo aquí... Cómo va a ir acabando todo esto. De momento... Está bastante... Bastante interesante. Nuevas guerras por aquí. Pues sí. Valencia y León. Contra Madrid. Bueno, 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 bueno. Vamos a bajar velocidad. Que tenemos otra guerra. Zaragoza contra Murcia. Bueno. Pues Murcia que creía yo que iba a aguantar. Pero no. Pues Zaragoza se va a hacer con Murcia también. Y por aquí tenemos otra guerra. Valencia contra Madrid. ¿Tiene sentido? Pues sí tiene sentido. Porque está Valencia y León. Contra Madrid. ¿Y alguien más? Contra Madrid solo. Pues nada. F por Madrid. Que está contra Valencia y León. Madrid contra dos. Cosa que no va a poder aguantar. Además contra dos. Bastante fuertes. 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 Y como vemos. Pues aquí está. Las tropas de Madrid revolucionaria. Intentando. Sobrevivir. Como. Como sea. Al avance. De la Valencia revolucionaria. Que lo vemos por aquí. Son colores bastante parecidos. La verdad es un lío esto. Narrarlo. Cuando se vuelven revolucionarios. Pilla unos colores bastante extraños. La verdad. Muy similares. Todos. Así que bueno. Pues como veis. Madrid está aquí refugiándose. En Ferrara. En Mantua. Con sus tropas. Pero. Quizás no suficiente. Ya que llega por aquí. A destrozar como Zamora revolucionaria. También se ha metido en la guerra. Parece ser que sí. Que está Zamora también. Entonces. Sí. Está Zamora también. Entonces. Tiene más sentido. Tres contra uno. Aún peor para Madrid. Así que pues mira. Han decidido. Valencia darle un golpetazo a Madrid. Antes de acabar. Y bueno. Aún queda bastante para acabar. Pero. Pero así ha decidido. Y bueno. Y Zaragoza ha decidido que Murcia. Ya estaba bien. Que estuviese en la partida. Y ha decidido. Echarla. No sé si conseguirá. Al igual que Almería. No sé si conseguirá. Quedarse alguna provincia de Murcia. O desaparecerá del todo. Ya lo veremos. De momento. Lo que sí vemos. Es. Es que. Que Madrid está siendo completamente asediada. Madrid de momento. Completamente asediada. 65% de puntuación de guerra para Valencia. Revolucionaria. Que ha crecido bastante. Por esta zona. Por esta región. Bueno. Pues se ha pasado por todas las regiones. Que hay por aquí. Alemania. Meridional. Los Balcanes. Grazpatia. Pues por ahí. Bueno. Por ahí está. Empezó. En los Países Bajos. Más o menos. ¿No? Por aquí. Sí. Un poquito de Países Bajos. Tiene. Y Alemania. Es extensional. Pero. Valencia. Ha conseguido avanzar por toda esta zona. Europea. Centro-Europea. Y haciéndose con el control. De esta zona. Gracias a sus. Grandes aliados. Que ha conseguido. También formar. Como son León. Y Zamora. Así que pues mira. Este bloque aquí. Cualquiera lo para. Es que no. Se han hecho un buen bloque aquí. En vez de luchar. Pues han preferido. Hacerse un bloque. Los del norte. Y reventar. A los del sur. Como son Madrid. Que les pilla cerca. Así que. Pues nada. Ahí van. Pues. Peleas. Peleas. Y peleas. Que de momento. Está perdiendo. Madrid. Por supuesto. Y bueno. Pues. Pues nada. De momento. Vamos a ver. En que acaba. Madrid. Cuantos territorios pierde. Se va a quedar como inicialmente. Más o menos. Madrid. Y seguramente consiga puntuación positiva. A pesar de todo esto. Quizás sí. Quizás no. Quizás sí. Yo creo que sí. Veremos a ver si no. Queda un acabado. Esto quedan algunos años. Y como veis. Pues se han comido. Algunos territorios. Bastante. De hecho. De Madrid. Se han comido todos. Todos territorios. Por aquí. Que tenía. Por esta zona de Bosnia. Y tal. Pues todo eso. Para. Palencia. Revolucionaria. Con ello. En el aislado. Zadar. Dalmaca. Y Ragusa. Aquí a Madrid. Lo han separado. Lo han dividido. Y pues nada. Pues. Victoria para Palencia. Y por otra parte. Teníamos a Murcia. Que está contra Zaragoza. Y bueno. Le podemos dar velocidad a 4. Mientras vemos. Como Zaragoza. Se come a Murcia. Y ahí está. Justo hemos visto en velocidad 4. Como a Murcia. Ha desaparecido. De la partida. Bueno. Otro desaparecido. De la primera sesión. De la Copa España. Lo siento por los murcianos. Pero bueno. Zaragoza. Es la primera potencia del mundo. De momento. Quizás. En este caso. Si se queda de primera. Y bueno. Veremos a ver cómo acaba. Vamos a ver si consigue hacerle alguien frente a Zaragoza. Por aquí podemos. Poder haber una guerra de Lleida. Girona y Menorca contra Zaragoza. Quién sabe. De momento no. No se atreven. Nadie a meterse contra ellos. Teruel está fuerte. Y creo que está liado con Zaragoza. Teruel está liado con Zaragoza. Así que Teruel no va a ser. Tiene buena defensa por la izquierda. Zaragoza. Es decir. Tiene a Teruel. Ahí como barrera. Defensiva aliada. Y por la derecha. Pues sí. Es verdad. Que a un juego. Puede tener más problemas. Por parte de Castellón. Lleida. Y Girona. Y compañía. Y Menorca. Menorca. Quizás le pueda hacer también cara a Zaragoza. Menorca y su compañía. Con quien está liado. Menorca. Menorca. Girona y Lleida. Pues mira. Justo ellos. Sería un buen trío. Para hacerle frente a Zaragoza. No se me ocurre otro mejor trío. Para hacerle frente a Zaragoza ahora mismo. Y de momento. Pues nada. La partida avanzando. Va a salirme de Palencia. Que me están saltando aquí alertas. Sin palar. Y bueno. Pues de momento. Todo tranquilo. Avanzando en el tiempo. Y como os digo. Zaragoza está muy bien situada. Defendida por la izquierda. Pero por la derecha puede tener problemas. En ese caso. La segunda es Palencia. Palencia. Como os digo. Pues ha conseguido también tener. Una. Un buen bloque. Por aquí. Con Salamanca y Zamora. Bueno. Tampoco. Un bloquecillo aquí. Estos son sus aliados. Aunque tiene de socio menor al león. Así que pues. Sería este bloque. Este bloque de aquí. Bastante fuerte. Y bueno. Pues. Lo que sí no tiene tanto. Tan defendido. Es el norte. Ourense y Lugo. Les pueden causar problemas. Quizás. En el futuro a Palencia. Quizás Soria también. Y Toledo. Y Madrid. Claro. Y Ávila. Ávila. Ávila le puede causar muchos problemas también a Palencia. Pero parece que no se atreve a Ávila. Ávila con quien está aliado. Está aliado con Canarias. Y Lugo. Ávila con Canarias. Ávila. Y Lugo. Pues no sé por qué Ávila está aliado con Canarias. Pero bueno. Parece que sí. Y no sé si se está equivocando otra vez. Y bueno. Pues. Quizás no le puede hacer frente a nadie tampoco. Aunque tiene los frentes más abiertos. Palencia revolucionaria. Delgada y larga. Y tiene muchos enemigos por todos lados. Por otra parte. Tenemos a Cáceres. Cáceres está bastante bien defendida. Tiene por el sur. Tiene como aliado a Bad Hoth. Y Ciudad Real no le va a dar mayores problemas. Así que. Y por el norte. Sí que es verdad que puede tener ya más problemas. Lo que tiene a Salamanca, Zamora, León y Valencia. Contra ellos. Y esta sería la. La principal problema de Cáceres. Está este bloque. Pero por lo demás. Está bastante tranquilo. Está fuerte también. En cuanto a que colonias. Tiene el Caribe. Tiene bastantes colonias por la parte mexicana. Centroamericana. Y alguna que otra. También por aquí por Brasil. Y Sudamérica y tal. Está bastante bien posicionado. Y bueno. Por otra parte. Temos a la Coruña. Ninguna guerra también. Y tenemos a la Coruña. Que aquí está. De momento. Pues. Pues. A ver. Con quién está aliado la Coruña. Con Lourense y Pontevedra. Tiene sentido. Para tener. Pues. Como digo. Toda esta. Parte. Un bloque defendido por aquí. Y por aquí. Lo único que le puede causar problemas. Es Zamora. Y León. Veremos a ver. Si. Le. Intentan causar problemas a la Coruña. ¿No? De momento parece que no. Y. Pues. De momento. La Coruña. Hay fuerte. Ha mantenido. Está cuarto. Porque ha mantenido su territorio. Por muchas veces. Puede pasar que Zamora y León. Le. Vayan a la guerra. Y le. Le capturen territorio. Si la Coruña. La Coruña se quede en nada. O puede pasar al revés. Pero bueno. Está cuarto. Porque ha conseguido mantener su territorio. Durante toda la partida. Y ha jugado bien. Colonialmente. Que se refiere colonialmente. El quinto de. Tenemos a Cantabria. Vamos. Si nos vamos a Cantabria. Vamos. Vemos que tiene aliados. Asturias. Cuenca. Lugo. Ourense. Y Toledo. Tiene muchos aliados. Tiene Asturias por el norte. Tiene a Cuenca por el sur. Al Lugo por el este. Y. Ourense y Toledo. Ourense. Que también por ahí. Por el. En la izquierda. Y Toledo. Por el sur también. Así que. ¿Quién le puede dar problemas? A Cantabria ahora mismo. Nadie. Está aliado con Mediomundo. Los únicos que le pueden dar problemas a Cantabria. Son Teruel. Y Zaragoza. O La Rioja. Y compañía. Que La Rioja. ¿Con quién está aliado? La Rioja y Guadalajara. Pueden ser que le den problemas. Puede ser que no. Pero Cantabria. De momento. Ahí. Puede aguantar su quinta posición. En el sexto. Tenemos a Girona. Girona bien posicionada. Aliadas. Aliada con Lleida. Y Menorca. Y bueno. Girona. Lleida y Menorca. Pues a ver quién se atreve a meterse con ellos. Pues una parte tiene a Canarias. Que no. No le puede contra ellos. Y Navarra tampoco. Y bueno. Y Barcelona tampoco. Así que. Pues aquí está bien posicionada. En sexta posición. Difícil que se la quiten. La verdad. Ourense. Ourense. En séptima. Posición. Ourense por lo mismo. Ha conseguido estar fuerte aquí. En esta zona. Con lo difícil que es. Mantenerse. Y con ello. Pues ha ganado la séptima posición. De momento. Ourense. Por lo que digo. Está en el bloque. De Asturias. Cantabria. La Coruña. Y Lugo. Así que. Pues. Lo que tiene problemas. Ourense. Es. Quizás. Por el norte. Con Ponte Vedra. Y. Con Valencia. Valencia. Puede tener varios problemas. Por la derecha. Tiene todo. Bien defendido. La verdad. Y en cuanto a Málaga. Lo tenemos por aquí. Octava posición. Vuelve Málaga a la octava posición. Bueno. Hay barrio de guerras. Que ahora. Iremos viendo. Vamos a dar la pausa. Y sigue en Málaga. Bueno. Recupera a Málaga a la octava posición. Málaga. Pues bien. Está jugando bien. Está de aliado con Cádiz. Córdoba. Guadalajara. Y vuelva. Por lo que. El único que le puede dar problemas. A Málaga. Sevilla. Y no creo que eso los pueda dar. Con todos los aliados que tiene. Y Granada. Pues sí le puede dar más problemas. Es el norte. Pero lo tiene bien defendido. Porque tiene a Córdoba. De aliado. Así que. Y a Guadalajara. Así que tiene rodeado a Granada. También. Por otra parte. Así que. Bueno. Está bien posicionado. Quizá le pueda llegar. Dar algún momento. Problema a Granada. Y Cuenca. Si se juntan. No lo sé. Un momento. Está bien posicionado ahí. Y vamos a ver. Que ahí tenemos nuevas guerras. Entre ellas Zaragoza. Otra vez. Como no. Contra Alicante y Navarra. Vale. Pues Zaragoza ataca a Alicante. Puede ser que. Esta vez. Si desaparezca Alicante. Pero. Navarra. Por estar otra vez. Aliados con Alicante. Van a sufrir. Y van a perder territorio. Seguramente. De esta. De esta guerra. Que le sale claro a Zaragoza. Así que eso está claro. ¿Quién va a ganar? Aunque sea uno contra dos. Zaragoza. Mucho mejor que Alicante. Que no es nada. Y Navarra. Que es bastante poquito. Si nos vamos. A la comparación militar. De hecho. Vamos a Zaragoza. Vamos a comparación militar. En esta guerra. Vemos que. Es mucho. Muchísimo mayor. La de Zaragoza. Así que bueno. Pues Alicante y Navarra. Serán conquistados. Por Zaragoza. Por otra parte. Tenemos a Pontevedra. A Canarias. Y la Coruña. En guerra contra Zamora y Perú. Contra Zamora. Vale. Perú-Zamora no. Serían. Uno. Dos. Y tres. Contra uno. Contra Zamora. Y espérate que a Zamora también le ha atacado. A todas sus colonias. Junto a Cáceres. Que está apoyando la independencia de sus colonias. Y todas las colonias de Cáceres. Vale. Está pasando aquí una cosa muy interesante. En Zamora. Vamos a darle velocidad a tres. Zamora tiene una doble guerra. Por una parte. Tiene la guerra. Contra. Zamora. Contra tres. Contra Pontevedra. Contra Canarias. Y contra la Coruña. Así que la veo bastante mal. Por esa parte. Aquí vemos. La Coruña y Pontevedra. Y por otra parte. Tiene una guerra de la independencia. De sus colonias. Las colonias que tiene Zamora. Pues son las de Perú-Zamorano. Y esta independencia. La está apoyando Cáceres. Junto a las colonias de Cáceres. Así que por otra parte. Tiene esa guerra. Así que Zamora va a salir. Bastante perjudicado. De esta doble guerra. Veremos a ver. Si de momento. Está avanzando bien. Para Cáceres. Está haciéndose con el control. De la península ibérica. Y de momento. Por esa parte bien. Pero claro. Le va a venir. Por otra parte. La Coruña. Por el norte. Le va a venir. Pues Pontevedra. Que también está por ahí. Canarias. No les llegará a venir. Pero. Pues. Canarias seguramente molestará. En alguna colonia. Que tenga por ahí. Por ejemplo esta. Y bueno. Pues. Pues nada. Veremos a ver. Si consigue hacer algo Zamora. Si consigue defenderse. De esta situación. Que estaba aguantando. Bastante bien ahí. En Francia. Pero. Le ha venido. Esta situación de golpe. Y bueno. Pues Zaragoza. Ya se ha hecho con el control de Navarra. Por completo. Como veis. Y me interesa más esta guerra. Que de momento. Están haciendo. Su trabajo. Buen trabajo. Contra. Contra Cáceres. Eso. Eso sí es verdad. Veremos a ver. Mientras. Porque en la Coruña. Ha entrado. A territorio. A su territorio. A territorio Zamorano. Y. Por aquí. Pues puede venir. Pontevedra. Que ya está. De hecho aquí. Y puede venir. También más gente. Canarias. No sé si Canarias. Llegará a venir. No creo. De momento. La colonia de Zamora. Estará. Estará bastante. Mal. Perú Zamora. No se va a independizar. Así que. Como veis. Está. Completamente asediada. Y por otra parte. No está. De momento. Claro. Que se independice. La guerra de Pontevedra. Y. Y la Coruña. Por lo dudo que la gane. Pero. Quedas que. Evitar que se independice. Su colonia. Puede ser. Veremos a ver si lo consigue. De momento. Yo creo que no. Porque ya. Ya. Están. Peleándose contra la Coruña. Y van a salir. Pues debilitados. De esta guerra. Claro. De estas batallas. Aunque han destrozado. Un ejército de la Coruña. Que había osado meterse. En Zamora. Zamora. Está aguantando bien. Cuidado con Zamora. Su colonia no ha aguantado. Pero. Es que tiene que hacerse frente. Luego. A todas las. Colonias. Cacereñas. Que es imposible. Como. Como. Se hace. Cargo de eso. Pues. Quizás si saca Cáceres. De la guerra. Quizás así. Y aún así. No lo sé yo. Valencia. Pontevedra. Parece que no se atreve. A venir para acá. Tiene sus tropas por aquí. Parece que está haciendo ejército. Pontevedra. Quizás si se atreva. Y todo este ejército que está creando. Lo traiga para allá. Para Zamora. De momento. Eso lo ha traído a 46.000. Que van a ser. Asaltados por. Van a ser pillados. Por estas. 100.000 tropas. De Pontevedra. Que está jugando. De Zamora. Perdón. Que está jugando muy bien. Esta doble guerra. Que de momento. Está haciéndose con el control. De las dos guerras. Parecía que no. Pero bueno. Cáceres por aquí. Se le está dando un poquito más de problemas. Pero veremos a ver. Que aquí va a haber una batalla. General de 3 estrellas. Contra 1 de 2 estrellas. 50 de Cáceres. Contra 56 de Zamora. Y pues. Mucho mejor el ejército Zamorano. Que Cáceres. Así que pues. Por eso están. Ganando por esta zona. Así que. También puntuación positiva. En la guerra. Contra Pontevedra. Uno también. En la otra. Tienen menos 6. En la independencia. Pero. Está aguantando muy bien. Está aguantando muy bien. Zamora. Que si consigue sacar a Cáceres. De esta guerra de la independencia. Pues consigue la victoria. En esa guerra. Y por otra parte. Si consigue. Defenderse contra Pontevedra. Y la coluña. Incluso. Hacerse con algún. Territorio de la coluña. Sería ya. Dios. Zamora. Que diga. Sería Zamora Dios. Pero claro. Conseguiría hacerle. Eso. Consigue. Hacerse cargo de las guerras. De momento. No lo sabemos. Veremos como avanza. Porque tenemos otra guerra. Por aquí. Que acabo de ver. Cantabria. A ver. Cantabria. Contra el País Vasco. Y Soria. Vale. Pues Soria y el País Vasco. Van a ser derrotados. Porque Cantabria. Tiene aliados. En esta guerra. Son tres contratos. Son Cantabria. Lugo. Y Urense. Cantabria. Lugo. Y Urense. El bloque este. Que tenemos aquí. Contra Soria. Y el País Vasco. Pues nada. El País Vasco. Desaparecerá. Seguramente. De la primera sesión de España. Y Soria. Veremos a ver. Si entre Cantabria y Lugo. Nos lo quedan también. Enter. Perdón. De momento. Zamora. Bastante. Bueno. Esto está claro. Esta guerra está bastante clara. Que va a ir a favor de Cantabria. Lugo. Y Urense. Porque el País Vasco. Ya está completamente asediado. Y bueno. Me interesa más. Si Zamora consigue hacerse. Victoria. En esta doble guerra. De momento. Parece que. Tiene puntuación positiva. En una de ellas. Y por aquí Pontevedra. Sigue insistiendo. Con 19.000 tropas. Solo. No van a ser suficientes. Para. Para conquistar Zamora. Solo esas tropas. De momento. Ellos están ocupando de. De su guerra de independencia. Contra Cáceres. Y les va bastante bien. Están aquí derrotando. Como veis. A ejércitos cacereños. Colombia Zamorano. Está por aquí también. Eso significa. Que tiene buena flota. Zamora también. Está teniendo control. Sobre. La flota enemiga. Aunque Cáceres. Tiene buena flota también. Veremos a ver. Si. Seguramente. Hayan hecho alguna batalla naval. De hecho. Hay una aquí. Ahora mismo. De la flota. De Zamora. Contra la de Cáceres. De momento. Parece que gana. Es la de Zamora. Parece que Zamora. Está haciéndose. Con el poder. Naval. Tanto. Con tanto naval. Como terrestre. Y ahí vemos. Que. Justo lo que decía. Con ello. Han sacado a Cáceres. De esta guerra de independencia. Y veremos a ver ahora. Cómo se le va a la paña. Colombia Zamorano. Y Brasil Zamorano. Contra. Zamora y Perú. Porque ahora. Son. Pues Colombia Zamorano. Colombia Zamorano. Y Brasil Zamorano. Que es esto. Esto rojo de aquí. Contra Perú Zamorano. Y Zamora. Por supuesto. Esto. Veremos a ver. Si Zamora consigue. Traer a sus tropas. Hacia allí. Para ayudar. Aunque también. Se tiene que defender. De otra guerra. Aunque. Le ha salido bien. Sacar a Cáceres. De la guerra de independencia. Se tiene que defender. Contra la otra guerra. Que tiene. Ahora mismo. Contra la Coruña. Y Palencia. Como veis. La Coruña. Sigue insistiendo. Asediando Finisterra. Y bueno. Pues. Pues Zamora. En vez de llevar. A. A defender. A Perú. Está. Aunque mira. Perú está recuperándose. Gracias a Colombia Zamorano. Cuidado. Que Colombia Zamorano. Y Zamora. Pues mira. Ya se habían cargado Zamora. Creo. De. No. Solo. Solo Colombia Zamora. Los que hay aquí. Y alguno de Cáceres. Hay por ahí también. Que como ya no está en la guerra. Pues no importa. Y con ello. Están recuperando. Cuidado. Que están recuperando. Perú Zamorano. Y con ello. Se harán con el control de nuevo. De Brasil. Y Zamorano. Y Colombia Zamorano. Ah no. Claro. Esto es Colombia Zamorano. Por lo que está ocupando Perú Zamorano. Vale. 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 Aquí he colocado yo. Pues nada. Colombia Zamorano. Quizás. Sin dependice. Ya lo veremos. Porque Zamora está aquí ocupado. De momento. De momento Zamora. Está ocupado por aquí. Aunque tiene un 23% de puntuación de guerra. Está ocupado bien. Pero ocupado. Y bueno. Por otra parte. Tenemos. Antillas Cacereños. Y Brasil Cacereño. Que se quieren independizar de Cáceres. Lo dudo que puedan. Porque está Cáceres. Y Badajoz. Y defendiendo eso. Así que. Pues nada. Eso lo dudo que puedan. Y bueno. Las guerras que ya sabíamos. La doble guerra de Zamora. Por otra parte. Pues están intentando independizar por aquí también. Aunque dudo que puedan. Aunque bueno. Cáceres está. Cuidado que Cáceres está flojillo. Después de la guerra contra Zamora. Aunque bueno. Sigue fuerte. Sigue fuerte. En cuanto a dinero. Bueno. Está. Bueno. Tiene 4 deudas. Está mal económicamente. En cuanto a soldadesca. Está bastante mal también. Y bueno. Veremos a ver. Si consigue. Para Brasil Cacereño. Y a las Antillas. Que las Antillas Cacereñas. Son fuertes también. Son sus. Dos colonias más fuertes. Badajoz le va a ayudar. Eso sí. Pero. Pero bueno. Veremos a ver. Si es suficiente. La ayuda de Badajoz. ¿No? Porque. Porque puede conseguir. La independencia. Brasil Cacereño. Y así. Cáceres. Estaría bastante más flojita. Que ya parece que hay decaído un poco. Después de la contra la guerra. De la guerra contra Zamora. Y. Y Zamora. Lo que no puede. Es adentrarse. En. Las Islas Británicas. Debido a que. Seguramente. La flota. Su flota. No sea mayor. A la. A la de la Coruña. Aunque tiene buena flota Zamora. Pero. Mayor que la de la Coruña. Coruña no creo. Entonces por eso no puede adentrarse. Aunque parece que. No sigue. Sigue en guerra. Estoy en Cáceres. Ahora mismo. Vale. Pues Cáceres. De momento está perdiendo la guerra. Esta. Veremos a verla. Finalmente. Pero. Mira. Las Antillas Cacereñas. Está pillando. Brasil Zamorano. Ah no. Eso es otra. Aquí. Aquí. Brasil Cacereño. De momento. Contra Brasil Zamorano. Bueno. Aquí hay un. Pitoste de guerras. De colonias. Que ya ni me entero. A ver. Vale. Por aquí. De momento. Pues. Nada. Es eso. Brasil. Brasil Cacereño. Y las Antillas. Contra Cáceres. Y Badajoz. Y todas las. Demás colonias. De Cáceres. Pues. Veremos a ver si. Brasil. Pues. Brasil. Tiene que hacerse. Cargo de la plata. Que tiene. Bastante ejército. Por aquí. Muy fuerte. En la plata. Cacereña. Y bueno. Pues. Brasil Cacereño. También tiene ejército. Por aquí. Pero yo creo que no tanto. Como la plata. Cacereña. Y. Bueno. Pues. Las Antillas. Si es verdad. Que tendrán buen ejército. De hecho. Tienen muy buen ejército. Las Antillas. Y veremos a ver. Si las Antillas. Son capaces de hacerse. Frente a. A México. Cacereño. Yo creo que sí. En ese caso sí. Pero. En caso de que venga Cáceres. A ayudar con tropita. Pues veremos a ver. De momento. Mira. Las Antillas. Cacereñas. Han salido. De una guerra. O no sé por qué. Les sale la banderita. A esta hora. Quizá. Porque han sacado a Brasil. Han sacado. A Brasil Zamorano. A la guerra de Zamora. A ver. Brasil Zamorano. Ya no está en la guerra. En la guerra. De momento Zamora. La doble guerra de Zamora. Vamos. Uy. Le he dado ahí. Perdón. Vamos a ver. Que más guerras tenemos. Tenemos a Lleida. También. Por ahí. Aparte de las que ya sabemos. Vamos a ver. Lleida ahora también. Como va. De momento Zamora. Defendiéndose. En la guerra. Contra Pontevedra. Pontevedra y La Coruña. Defendiéndose bastante bien. En puntuación de guerra. De 31%. De momento. Así que bueno. Pues esta guerra. Seguramente consiga defenderse. Zamora. Y por otra parte. Está perdiendo la guerra de dependencia. Ya que Perú Zamorano. Pues está completamente asediada. Y nos están llevando. A sus tropas. Para allá. Zamora. Por otra parte. Tenemos. A Lleida. Contra Valencia. Y Huesca. Uy. Lleida. Ella solita. Contra Valencia y Huesca. Vamos. Vamos para acá. Y de momento. Vamos a ver. Comparación militar. Pues Lleida. Tiene más ejército. Que Valencia y Huesca. Juntos. Pues Huesca no es gran cosa. Como veis. Y Valencia. Pues ha sido debilitada. En guerras. Anteriores. En guerras. Tempranas. Que ha tenido. Y por lo tanto. Pues Lleida. Le supera. En cuanto. En cuanto. Pues a soldados. Y todo es por el mandato del cielo. Por ser el emperador. Pues nada. Lleida. Ataca Valencia. Quiere ser el. El emperador chino. Y. Para eso. Pues. Tienen que ganárselo. Mediante la fuerza. Y con ello. Pues está avanzando por aquí. Con sus tropas. Valencia. Vemos que tiene 32.000 tropas sueltas por aquí. Y otras 38.000 sueltas por allá. No tiene gran cosa. Junto a las de Huesca. Pues. Tampoco suman gran cosa. Así que. Pues. Con ello. Mira. Huesca está por aquí arriba. Con 31.000 tropas. Y bueno. Pues. Con ello. Lleida. Que le supera. Bastante en tropas. Será con el mandato del cielo. Y seguramente con alguna provincia de Valencia. Esperemos a ver. Y de momento. Interesante. Zamora. Sigue en guerra contra las Coruñas. Y perdiendo la de la independencia. Vamos a ver si. Claro. No puede mover sus barcos. Porque se los pillan los de la Coruña. Si no movería sus tropas para acá. Claro. Para. Para Perú. Zamora no. Ayudar. Pero no puede. Porque están. En la Coruña. Por ahí cerca. Y por aquí. Pues nada. México. Cacereño. Se suicida. Así que. México. Cacereño. Tiene. La de perder. Contra las Antillas. Cacereñas. Eso sí. Y. Cáceres. Vamos a ver. Si manda a sus tropas. Para ir a defender o no. De momento. Está ganando la guerra de la independencia. Cáceres. Va a conseguir. Va a conseguir. Que de momento. De momento. Sus colonias. No. No se independizan. Y. Zamora. Parece que de momento. Sí. Que. Perú. Zamora. No se quiere independizar. Y no lo consiguen. Sigue evitar. Por otra parte. Vemos. A Yeida. Asediando. Valencia. Casi ya por completo. Asediada. Valencia. Y. Bueno. Pues. Solo le quedaría. Asediar. Huesca. Y con ello. Pues. Yeida se hace. Con el. El. Mandato del cielo. El emperador chino. Y bueno. Pues. De momento. Zamora. Dependiéndose. Increíblemente. Contra la guerra que le han. Mira. La coluña. Sigue intentando. Asediar. Finisterra. Y. Sorprendentemente. Zamora. Defendiéndose. De esta guerra que la. Que la han hecho la coluña y pontevedra. Porque. Más que nada. Porque la coluña y pontevedra. Están. Están ahí. En forma defensiva. En su territorio. Sin atacar a Zamora. Y Zamora. Pues igual. Pues. Ellos me superan. Militarmente. Pues yo va a defenderme en mi territorio. Y bueno. Pues. Eso es lo que está haciendo. De momento. Le entran tropas. De la coluña. Por el norte. Veremos a ver si es capaz de defenderse. Contra eso. Y por otra parte. Está perdiendo la. La guerra de independencia. De Perú Zamorano. Tenemos a Cáceres. También en guerra. De independencia. Veremos a ver si. Brasil Cacereño. Y las Antillas. Consiguen. La tendencia. De momento. Brasil Cacereño. Está sufriendo bastante. Por esta zona. Por parte de la plata. La plata. Es mayor. Que el Brasil Cacereño. Es más fuerte. Yo creo. En este caso. Y bueno. Pues. Parece que por ahí. Va a perder. Pero las Antillas. Si va a ganar. A México Cacereño. Por aquí. Como veis. Pues México Cacereño. Tiene. Pues unas 30.000 tropas. Por aquí. Que si las moviese. Las Antillas. Pues sería. Capaz. Veste. 47.000 aquí. También las Antillas. Si mueve estas tropas. Pues se hace cargo. De México Cacereño. Que está en ello. Y por aquí. Pues. Vemos. Que Brasil Cacereño. Está siendo asediada. Por. La plata. Por el sur. Y por aquí. Pues. Han llegado algunas tropas. De Colombia Cacereño. También. De México Cacereño. Que se han venido para acá. También. Así que de momento. 0%. Para la independencia. Bueno. 4%. Y 5%. Ahora. Ganando la independencia. De Cáceres. Vuelva. Sigue en la doble guerra. Esta de por aquí. Y vamos a ver. Lleida. Que parece ser. Que se ha hecho al fin y al cabo. Con el mandato al cielo. Pues ahí está. Lleida. Nuevo emperador de China. Ahí lo tenemos. Otra vez. Lleida. Emperador de China. Se ha hecho seguramente. Sí. Se ha hecho con algún territorio de por aquí. Por Valencia. Y Lleida. Pues consiguiendo puntuación. Para entrar en la gran exponencia del mundo. Está cerca. Está cerca. De Urense. Que es la octava. Lleida. Y cerca. Cerca. De ser las grandes. De las grandes potencias del mundo. Y bueno. Pues. Guerra acabada por esa parte. Vámonos. A volver a Zamora. Y vamos a ver si hay alguna guerra nueva. Pues hay varias guerras nuevas. Que vamos. Vamos a ir echándoles. Un vistacillo. Vamos a ver. Si nos vamos. A la primera. Ya la sabíamos. Eh. Un momento. Voy a darle la pausa. Un momentín. Vale. La primera ya sabíamos. Pontevedra. Contra Zamora. Y. Y ya está. Y Perú Zamora. No. Claro está. Pontevedra. Que. Milagrosamente. Está defendiéndose. Zamora. Contra tres. Contra Pontevedra. Canarias. Y La Coruña. Y está ganando esta guerra. Después tenemos la guerra de independencia. De las. De Cáceres. De las colonias de Cáceres. La guerra de independencia de las colonias de Zamora. Y por otra parte. Tenemos. Eh. A Córdoba. Acción en Córdoba. Esto es interesante. Que ataca Granada. Vamos a ver. Vamos a ver. Córdoba ataca Granada. ¿Por qué motivo? Guerra imperialista. Bueno. Y con Córdoba están. Guadalajara y Málaga. Y con Granada está Sevilla. Uy. Esta guerra va a ser bastante jodida para Granada y Sevilla. Yo creo. Porque está Córdoba. Como veis aquí. Córdoba. Guadalajara. Que está muy fuerte también. Y Málaga. Que está bastante fuerte también. Contra dos además. Contra Granada y Sevilla. En cuanto a comparación militar. Pues es mucho mayor. Por supuesto. La de Córdoba. Guadalajara y Málaga. Así que pues. Van a conseguir ir con ello. Debilitar un poquito. Córdoba. Guadalajara y Málaga. Un poquito bastante. Van a conseguir debilitar a Granada. Y a Sevilla. Así que bueno. Pues. Allá vamos. Con esa guerra. Tenemos otra guerra por aquí. Castellón contra Huesca. Pues mira. Castellón. Dice. Yo estoy pequeñito. Pero si me puedo hacer un poquito más grande. Gracias a la ayuda de Huesca. Porque Huesca. Está bastante mal. Aunque. Tendrá un ejército parecido. No. Tiene mucho más Castellón. Así que con ello. Pues Huesca conseguirá expandirse por. Castellón conseguirá expandirse por Huesca. Y veremos a ver si no lo hace desaparecer a Huesca. Totalmente. Por cierto. El País Vasco ha conseguido sobrevivir. Me han quedado dos provincias por ahí. Pequeñitas. De momento. Pues bueno. Sigue ahí. Sigue vivo. ¿Con quién está aliado? Con Soria. Pues mira. No tiene una alianza demasiado fuerte. Pero bueno. Soria también ha conseguido sobrevivir. Y tiene. Esta es. El vasallo de la Rioja. Así que bueno. Cantabria puede dar otro nuevo golpe. Aquí a la Rioja. Y a el País Vasco. Porque está demasiado fuerte. Y a Soria. Porque no son demasiado fuertes los tres en conjunto. La verdad. Y bueno. Pues veremos a ver si Castellón se consigue expandir por esa parte. Que lo conseguirá. Y vamos a ver esta guerra. En la que Granada pues está sufriendo bastante. Por parte de Guadalajara por el norte. Por parte de Córdoba por el sur. Y el oeste. Y nada. Pues parece que no tienen nada que hacer. Los caballitos. Que son los de Granada. Están rodeados por tropas de Guadalajara. Como podéis ver. Y de Córdoba. Y nada. Y Sevilla falta por aquí. Que Sevilla pues estará siendo asediada. Como veis. Ahí por Málaga. Y Córdoba. Así que nada. Sevilla nada que pueda hacer. En esta guerra. Está trayendo sus tropas para acá. Para Málaga. Pero no creo que pueda hacer demasiado. Sevilla no tiene demasiado buen ejército. Y ahora mismo. Y de momento. Pues Córdoba destrozando aquí. Tropas granadinas. Los cordobeses. Conquistando territorio granadino. De momento. Junto a Málaga. Y a Guadalajara por el norte. Veremos a ver. En cuanto se reparten Granada. Cuanto se reparten de Granada. Y si Sevilla. Pues también es repartida. Para Málaga. Claro. En este caso. Seguramente. Aunque Córdoba. Mira. Córdoba quiere esta. Buganda. Córdoba quiere Buganda. Pero. Málaga quiere más. De Sevilla. Claro. Y bueno. Pues Sevilla. Intentando defenderse aquí. Con unas 70.000 tropas. Unas 100.000 tropas. Que tiene un poquito más. 150.000 tropas. Tiene Sevilla. Por esta zona. Que está intentando defenderse. Como sea. De esto. Vamos a ir a Granada. Que en el momento. Tiene una puntuación de guerra. De menos 38%. Vemos que. Pues nada. Poco a poco. Pues se van adentrando más. Las tropas de Guadalajara. Y también. Pues van entrando. Pues las tropas de. De Córdoba. Por. Por otra parte. Y bueno. Pues. Si consiguen. Si consiguen este paso. De por aquí. Tienen mucho ganado. Ya en esta guerra. Córdoba. Y de momento. Pues Guadalajara. Si ha conseguido introducirse. Para acá. Y vemos que Granada. Está gastándose. Todo su dinero. En fabricar. Tropas. Como veis. Está fabricando más tropas. Para ver si con ello. Consigue defenderse. De esta guerra. O por lo menos. Debilitar. Lo máximo. A su rival. Córdobés. Y malagueño. Claro. Y de momento. Pues Sevilla. Haciendo lo que puede por aquí. Con sus 150.000 tropas. Que tenga por aquí. Pues sigue aguantando. Sigue ganando batallitas. Por aquí. A los malagueños. Debilitándolos. Aunque. Pues poco a poco. Pues. La cantidad de tropas. Aunque. Vengan sueltas. Es mayor. La de. Málaga. Y la de Córdoba. Claro. Aunque bueno. Parece que están consiguiendo. Hacer su trabajo. Su trabajo por aquí. Mira. Han asediado toda esta zona de aquí. Toda esa región. Y siguen avanzando para el norte. Sin miedo. Con 150.000 tropas por ahí. Como veis. Están perdiendo tropas en batallas. Poco a poco. Pero bueno. Aquí van a venir refuerzos. De Córdoba. Si llegan a. Llegan a tiempo. Pues mira. Sí. Por fin. Bueno. Por fin. Al fin. Después de tanto. De tanto. Haber conquistado por aquí. Pues consiguen. Consiguen. Málaga. Y Córdoba. Hacerse con cargo de esas tropas de Sevilla. Que estaban molestando por esa parte. Y con ello. También. Se están adentrando. Por aquí. A la zona. De la península de la Vila. Controlada por Granada. Así que. Bueno. Pues. Vemos a volver alguna nueva guerra. Pues nada. Aparte de Zamora. Que sigue ahí. Con sus guerras. Y Cáceres. De independencia. Y. Hacemos. Esta. Solo tenemos estas guerras. ¿Ha conseguido Perú Zamorano. Al final de independizarse? No. No ha conseguido la independencia. No. No era Perú Zamorano. Era. Brasil Zamorano. Sí. Ha conseguido la independencia. Ha conseguido la independencia. Finalmente. Brasil Zamorano. Y como lo veis. Es Brasil. Ahí estamos. Pues. Con eso. Eso debilita bastante Zamora. Y Brasil. Nueva. Nueva colonia. Ahí la tenemos. Además. Con. El simbolito. La banderita buena. De Brasil. Pues. Nace Brasil. Se independiza. Y. También. Ha nacido Colombia. Porque. Colombia. Se independiza. También. De Zamora. Pues nada. Nace en Brasil. Y Colombia. Hay nuevas. Nuevas colonias. independientes. Y. Con ello. Pues Zamora. Se ha debilitado. Muchísimo. Y habrá bajado. Pues no está. Ni en la gran. La gran puntuación. De. De potencia del mundo. Está bastante lejos. De estar. De hecho. Ahora. Pues nada. Zamora. Debilitada. Después de la independencia. De sus colonias. Y. Bueno. Parece que. De momento. Está aguantando. La guerra. Contra. La coruña. Y. Que se ha hecho revolucionaria. Ahora. La coruña. También. Está aguantando. Contra. La coruña. Y Pontevedra. Así que. Bueno. Pues nada. Ahí sigue. Aguantando. Y por aquí. Granada. Sí que no está aguantando. Contra. El ejército cordobés. Que es baja. Aunque bueno. Ha tenido aquí una derrota. Córdoba. Ahora mismo. Se ha centrado todo su ejército. Nuevo ejército que ha creado. Granada. Pero no va a ser suficiente. Cuando llegue Guadalajara también. Y como venga Málaga. Pues ya. Ni te digo. Que Málaga. De momento. No. No puede pasar. Por aquí. Ya que tiene aquí. Así sí puede pasar. Pues Málaga podría pasar por aquí perfectamente. Por el flanco. Aunque de momento Málaga está más ocupado. En otra cosa. Que es en Sevilla. Ahí lo vemos. Que. Pues ha tenido que destruir. A 150.000 tropas sevillanas. Que son bastantes. Y pues. Les ha costado. Un poquito. Y por eso Málaga. Está más. Aquí atrasado. Pero bueno. Vamos a ver cómo va la puntuación de guerra. Si no paso a Granada. Menos 70% para Granada. Pues 70% para Córdoba. Que Córdoba. Pues va a conseguir. Va a conseguir algún territorio granadino. Seguramente. Después de esta guerra. Y. Se va a hacer puerta al final. Córdoba. Que parecía que no. Pero al final. Se hizo cargo de Ciudad Real. Ahora de Granada. Y bueno. Pues. Ha tenido buenos aliados también. Todo hay que decirlo. Ha jugado. Bastante bien Córdoba. Esta partida. Igual que Cuenca. Que parecía que no. Pero al final mira. Y bueno. Pues. Me alegra. Me alegra. Por ellos. De momento. Pues. A ver si Cáceres. Gana su guerra. Sí. Pues Cáceres de momento. Está ganando la guerra. Su guerra de independencia. Que tiene contra. Las Antillas. Y Brasil Cacereño. Así que no va a haber nuevas colonias. Parece ser. Independientes. Ya hay dos. Pero. Parece ser que no va a haber nuevas. De momento. Porque. Cáceres consigue defenderse de ello. Zamora también se está consiguiendo defender. De la Coluña Pontevedra. Y Canarias. Que no sé qué pinta ahí. Y bueno. Y de momento. Aquí vemos a Granada. Intentando avanzar. Y recuperar. Estas provincias de por aquí. Aunque no sé si sea suficiente. De momento. Parece que no. 75% de perpetuación de guerra. Aunque está recuperando algunas provincias por aquí. Granada. Veremos a ver. Que están aquí ocupados. En. En. En el asedio de Tabuk. Las tropas de Guadalajara. Y. Mientras Granada. Intentando acercarse. Como puede. Está intentando recuperar su asedio. De Yambu al Bar. Y. Y de momento. Parece que lo va a conseguir. Recuperar. Pero. También se están acercando. Ya las tropas de Malga. También por aquí. Como estáis viendo. Así que Malga. Ahora que está un poquito más libre. Ya que Sevilla. Está también. Completamente asediada. Como podéis ver. Está cerca. Está completamente asediada. Pues. Córdoba traerá sus tropas para acá. Porque ahora mismo. La mayoría de tropas que hay aquí. Son. Son. Todas de Guadalajara. La mayoría. Aunque hay algunas de Córdoba y de Malga. Pero muy poquito. Y. Bueno. Pues. Aquí decide. Avanzar. Córdoba. Finalmente. Se atreven. Después de. Haber perdido el asedio de. Yambu al Bar. Deciden recuperarlo. Y. Seguir para adelante. Aquí. Pues. Consiguen. Hacer una batalla. Que. General dos estrellas. Dos estrellas. Que van a conseguir ganar. Consiguen ganar el ejército de Guadalajara. Y con ello. Pues. Echan un poquito más para atrás a ganada. No han llegado a tiempo a refuerzos de 43.000 de Granada. Aunque. Si van a ir a Yambu al Bar. A hacerse cargo de esas tropas cordobesas. Esas 20.000 tropas. Que. Pues. No han podido contra 40.000 de Granada. Claro está. No han llegado los refuerzos. De Guadalajara a tiempo. Pero si van a llegar para la batalla. Y ahí está. 80.000 contra 40.000. Pues. Esto significa. Derrota para Granada. Y Granada sigue debilitado. De momento. Así ha recuperado un poquito puntuación. De verdad. Pero sigue en menos 68%. Y subiendo. Y bueno. Ha recuperado. Porque han sacado a Sevilla. Ya de la garra. No sé si Málaga se ha quedado algún territorio por aquí. Vamos a ver. Pues. No lo sé. Parece ser que no. Parece ser que Sevilla se ha quedado tal y como estaba. Y. De momento. Pues. Solo es Granada contra 3. Granada contra 3. Cosa que no va a poder hacer nada. Así que ya sabemos cómo va a acabar. Veremos a ver en qué acaba Granada. Y ya está. Como se la reparten. Y bueno. No hay mucho más. Ya ha terminado la guerra. De. Independencia de las colonias de Cáceres. Pero. Sigue la de Zamora y Pontevedra. La guerra. Pero. Parece que nos han independizado. ¿Verdad? No. Brasil. Cacereño. Y las Antillas. Cacereño. Siguen aquí. Pues nada. No han conseguido independizarse de Cáceres. Con ello Cáceres. Consigue mantenerse. La gran despotencia del mundo. Ahí está la tercera. Y bueno. Pues. Estas colonias le ayudan. Si. Si se hubieran independizado. Hubiera bajado bastante. Porque está bastante. Igualado. Cáceres. El tercero con. Con el quinto. Están ahí disputándoselo. Entre. Cáceres. Cantabria. Y La Coruña. Así que. Primer. Segundo puesto. Entre Zaragoza y Palencia. Son. Más alejados. Y en el sexto puesto. Están. Disputando entre Girona. Málaga y Menorca. De momento. Málaga. Puede avanzar. Al sexto puesto. Si consigue ganar esta. Consigue territorio de esta guerra. De Granada nada. Seguramente. Se queda alguno. Aunque sea. Se repartan entre él y Córdoba. Y Guadalajara. Bueno Guadalajara. Se puede quedar alguno también. Veremos a ver cómo se reparten. Granada. Como os digo. De momento. Pues les cuesta. Les cuesta pasar por aquí. Granada. De hecho hay. Buena defensa. Pero. No sé cuánto van a durar. De momento. 81%. De puntuación de guerra. Y subiendo 82%. De puntuación de guerra. Para Málaga. Para Córdoba. Que es el atacante principal. En realidad. Pero bueno. De momento. No consiguen pasar ya. Mira. Sigue. Sigue creando ejército. Granada. No se rinde. En ningún momento. Aunque si es verdad. Que ya llegan. Las tropas. De Córdoba. Que estaban en Sevilla. Y las tropas de Málaga. Que estaban en Sevilla. Y con ello. No van a tener. Nada que hacer. Los granadinos. Y ahí están. Vienen directas a pelear. Llegan refuerzos de Granada. Y consiguen esa. Esa victoria. Por esa parte. Pero poco a poco. Se van debilitando. Mientras ya están. Pues las tropas. Por aquí. Danzando. Cordobesas. Y malagañas. Que estaban en Sevilla. Aquí. Otra. Otra batalla. Que van a conseguir. Ganar. En este caso. Córdoba. Y. Para. Y con ello. No. En este caso. Ha ganado Granada. Pero aún así. Se están debilitando. Poco a poco. Batallita. Batallita. Y bueno. Pues poco a poco. Bajando. Bueno. Pues estas batallas. Que gana. Pues le va a. Le va a conseguir. A Granada. Para. Para mejorar. Su puntuación militar. De comparación. De resultados. Va. Va a subir bastante. Debido a que. Está ganando. Batallas. Pero bueno. Va a bajar también. Debido a todas las provincias. Que le van a quitar. Claro. No la puntuación militar. Sino la administrativa. Claro. Pero bueno. Veremos. A ver. Pues ahí estamos. Dividen. A Granada. En dos. O en tres. De hecho. Y pues. Málaga. Se ha quedado gran parte. De esta. De esta parte. De Deja. Y. Y Suaquín. Y todo eso. Y bueno. Pues se ha quedado. La mayor parte. Málaga. Aunque se ha quedado. Un cacho también. Guadalajara. Pero un cacho bastante grande. Guadalajara. Y Córdoba. Se ha quedado bastante. También. No tanto. Pero. Como pensaba. Pero. Sí. Guadalajara. Y Málaga. Se han aprovechado bastante. Y. Como veis. Que nada se ha quedado en nada. Y ahora. Pues Málaga. Ahora ha subido. De octavo puesto. Ahí está. A sexto puesto. Como os decía. Pero. Pelear ya por el quinto puesto. Es difícil. Pero bueno. Ha subido al quinto puesto. Así que. Bueno. Málaga. Ahí está. Ahí está. Parecía que no. Pero sí. Ahí está. Y tenemos. Guerra. La de Pontevedra. Contra Zamora. Interminable. Y tenemos otra nueva guerra. Por ahí. Vamos a ver esta cómo va. De momento. 24% para Zamora. Pues nada. Zamora sigue aquí. Intentando luchar. En esta guerra. Interminable. Como os decía. Y Cáceres. Nueva guerra. Ataca Ciudad Real. Cáceres y Badajoz. Contra Ciudad Real. Dos contra uno. Así que. Pues ni. Por Ciudad Real. Que estaba ahí aguantando. Parece que va a ser. Bastante derrotado. Porque. Dos contra uno. Está claro. Sí. Mucho más ejército que Cáceres. Que Ciudad Real. Pero muchísimo más. Así que. Pues nada. Ciudad Real. No sé si desaparecerá. Del todo. Si llegará a desaparecer. Veremos a ver. En qué queda. Ciudad Real. Después de todo esto. Castellón finalmente. Ganó la guerra contra Huesca. Como veis. Se ha hecho un. Pues Castellón aquí. Una parte de este territorio. Aunque está Zaragoza demasiado cerca. Da muchísimo miedo. Zaragoza. Y bueno. Pues. Navarra. Ahí está. También. Pues sufriendo. Contra Zaragoza. Y bueno. Pues. Pues por lo demás. El País Vasco. Sigue sobreviviendo ahí. Como puede. Y seguro que me saltó. Algo por ahí. Pero bueno. De momento. Ahí va. Seguro que alguna provincia ha desaparecido. ¿No? Alicante sigue por ahí. Y me ha saltado. Pero bueno. De momento. Parece que va todo. Todo. Como tiene que ir. Y bueno. Zamora. Parece que ha terminado ya la guerra. Sí. Zamora finalmente ha terminado la guerra. Esa que tenía. Y bueno. Creo que han conseguido que Segovia. Aparezca aquí. Porque no recuerdo yo a Segovia. Pero no lo sé seguro. Y bueno. Pues. Aquí. Ciudad Real. Como veis. Estamos viendo la masacre. De Ciudad Real. Por parte de Cáceres. La única guerra que tenemos ahora mismo. Vamos a darle velocidad a cuatro. Porque ya sabemos lo que va a pasar. Por parte de Cáceres. Y Badajoz. Que lo veo ahí. Que está también participando. Y bueno. Por la colonia de Ciudad Real. Que son. México. Ciudad Real. Niño. Pues. Veremos a ver si es capaz de hacer algo. Contra las colonias de Cáceres. No tiene pinta. De que no. De momento ya tiene un 34% de puntuación de guerra de Cáceres. Así que. Quizá no le haga falta. Ni. Ni conquistarle sus colonias. Quizá ni eso. De momento. Va bastante bien. Y bueno. Pues. Nos acercamos. A lo que viene siendo ahora. Vamos a ver cómo acaba esta. Esta guerra. Vas a darle velocidad a tres. Vamos haciendo. Un pequeño. Resumen. Parece que va a ser en el. Este es el penúltimo episodio. Por lo que estoy viendo. Y el último será. El próximo. Y bueno. Esta es la primera parte. Y bueno. Vamos a hacer un pequeño resumen. De lo que ha pasado. Pues nada. Pues ha habido. Ha habido unas cuantas. Unas cuantas guerras. Por todos lados. Al final. Zaragoza. Pues ha hecho su trabajo. Ha hecho lo que tenía que hacer. Y. 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 Ha conseguido. Ser. El emperador. Chino. Se lo ha quitado el puesto. A Valencia. Claro. Y bueno. Pues. Aparte de eso. Pues. Ha habido unas. Pequeñitas guerras por aquí. De. Contra Zamora. Una doble guerra. Y. Y unas cuantas independencias, de hecho se han dependizado Brasil y Colombia de Zamora y son ya unos países independientes, son Brasil y Colombia como podéis ver, ya no son colonias de nadie, no son tributarios de nadie y nada. Pues eso de momento, lo que está pasando, pues una guerra contra Ciudad Real por parte de Cáceres y Barajo, que de momento están ganando bastante anchamente, lo único que les quedaría es conquistar lo que sería la colonia de México Ciudad Raleño, que ya está en las colonias cacereñas haciéndose cargo de ello. Así que pues nada, poquito a poco, consiguiendo el 100% de puntuación de guerra Cáceres, es por su parte y veremos a ver si Ciudad Real desaparece o consigue sobrevivir a esto. Barajo parece que no quiere territorio, de aquí, Barajo está contento con el territorio que tiene, no quiere más, parece ser. O que Ciudad Real no se lo quiere dar, también puede ser tu acción, porque Barajo seguramente lo quiera. Lo que pasa es que se lo quiere dar Cáceres. Bueno, de momento 99% puntuación de guerra, ya sabemos en qué va a acabar esto y como veis, todo eso solo ha quedado Cáceres. No ha llegado a Túnez, pero bueno, Ciudad Real se queda pequeñito, ¿con quién está aliado Ciudad Real? Con nadie. Bueno, Ciudad Real puede ser que desaparezca en estos próximos años, o no, ya veremos a ver, finalmente qué pasa. Vamos a darle un poquito de velocidad, nos salimos de aquí, que está haciendo Cáceres Núcleos y nada a poco quiero oír el ruidito ese. Y bueno, le subimos velocidad y bueno, en realidad, pues lo vamos a ir dejando por aquí. De momento pues todo ha cambiado bastante y va a cambiar en estos últimos años de la Copa, de la primera sesión de la Copa de España, pues claro que va a cambiar. Todo, os lo voy a ir dando a pausa y ya nos vemos en la segunda parte. Pues nada, pues deciros que si os ha gustado, ya sabéis que podéis dejar un like para apoyar, para seguir animando a hacer esta serie de la Copa y ya veréis que cuando empecemos a puntuar todo se pone más interesante. Y nada, pues para eso ayudar, dejar un like, un comentario, a darle vuestro apoyo y yo estaré el mío. Así que pues nada, nos vemos en la segunda parte. Hasta luego.